Camión enemigo eliminado Vale voy a ir poniendo por aquí Percibido Ese es mi oruga enemigo en mi ping Puta que lo parió Tenemos a los compis al otro lado Voy a intentar ponerlo dentro del bunker Cuanto le queda el cooldown del 76 No me deja a la izquierda Ya lo tienes disponible arriba Vale gracias Muerto uno aquí Y la MG a la izquierda En la casita hay gente Muerto 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 MG fuera Opi rojo Pues no se desde donde eh Limpio el opi Sigue rojo Ahí atrás en el último pin que he dado Hacia el este Se pierde el punto eh Joder Yo estoy en la iglesia Me cago en dios Que bien en la iglesia Tengo el garri Tengo el garri Tengo el garri Enemigo en mi ping El garri marca jao Vámonos para afrontar Sí Es una decisión Perfecto Perfecto Creo que delante tienes peña Buah Tienen como 4 o 5 tíos en el barco Buah Y en la cresta de la izquierda Joder Joder puta Tras tío Aquí está el opi No jodas Pues 40 segundos No no aguanta aguanta Están rojos Están rojos Están rojos pero aguanta Bajo aquí tengo peña eh ¿En serio? ¿A quién le he dado tío? A mi tío Me coloco un momento de tanquista Me coloco un momento de tanquista Que voy a quitar el OPS De nuevo No veo una mierda Es que tío Es que tío Una chetada esto del fusilero con 3 humo Vale Garry son enemigos desmantelados No tienen Garry 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 Mantenerlo con un montón No tienen Garry No tienen Garry Han destruido el Greyhound Sin que... Han destruido el Greyhound Sin que... Sin que suba nadie Todo salen Todo salen Todo salen Ojo no un Precap majo He quitado el OPI de ataque suyo Lo que ha costado Si, mate Está cayendo un RGD Vale Va Uy, que bien Lo tengo cubierto con el MG Eh... Está cubierto con el... Con el... Con un MG El... El RGD Pues si podéis acercaros Está cubierto Lo han matado Pues quitar, quitar el RGD Vale He hecho una máquina Soltando RGD Y suministros En... G7 Grajo... Y... Duque Un narito aquí cuando podáis Voy... Eh... ¿Sabéis dónde están? Vale Eh... Me reintegro a la escuadra, hecho Vale Vale Este tío... ¿Qué hace? Vale Voy detrás tuyo Ya ha hecho ¿Cómo está? Podido Pidiendo permiso Perfecto Voy con satchel Cuidado Tenéis gente cerca Tenéis ser que es activo, eh Y... Podéis montar un garris Vale, voy de asalto Ah, detrás tuyo tienes uno ¿Eh? Ya, estoy cagadísima Aquí Está haciendo demasiado en nosotros Gracias, Doc Me disparas nada más salir del OPI Es que no lo puedo cambiar, tío No, ya, ya, para que lo sepáis Ya está rojo Perdemos el punto también Por detrás, tío, me han dado de... Perdiendo el punto Os va a encantar este Ah, no No, no No os va a encantar Hostia Iba a poner un OPI Me han reventado Un mato He pillado el AMG, el cabrón Sí Voy a tirar humo al AIRG A ver si puedo cubrirlo Queda en 11 minutos Vamos Me habría quitado las dos prisas, sí Ay, coño Espera, que te pongo OPI Una de las esquinas ahí Nada, nada Uno es al final del... Está pa' ellos Pero es que... Están dando agarración de sencillo, Doc Como tú Que queda poco Quedan 8 minutos Vamos, chico Otro bus Otro bus Claro, que tenemos un ligero nuestro aquí ¿Desde dónde? No, no, no Parte derecha No, no, no Lo que te ha matado Ah, a la derecha Por donde hay un roto en la carre... En... En el muro Sí, y por detrás Nos hay Hijo de puta No ¿Dónde estaba? No, no He quitado el OPI Pero he salido y se... Comandante Vale, por aquí, por mi PIN hay gente Otro 166 en el medio, puede ser Sí Eh... Sí Ya lo tienes Ok Gracias Rojo Sí, 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 lo escucho Al pago Está por aquí Está por aquí Joder, ahí en mitad de la... Plaza OPI rojo ¿Será yo? Muerto Buena OPI ya está normal Tienen un Gary en la esquina del mapa arriba Venga Venga, tú Cinco minutos ¡Buah! A ver si puede haber tenido... Sí, es lo que iba a ver Porque iba a ver que lo intenta por tantos lados Un Gary George en el sur tiene suministros para montar un Gary Copy Uno muerto aquí Aquí hay otro... Aquí hay algo, eh Lanzo granada No sé si es un Gary Gary, Gary No, no es un Gary, no es un... Hostia, sí, 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 sí Buah, buah, buah ¿Cómo está eso, tú? ¿Lo has quitado? He quitado... Gary eliminado Sí, las dos cosas Gary eliminado de la iglesia Muy bien Me comí una mina, tío No puede ser, tío Hay una en la puerta principal, ojo Hay una en la puerta principal, ojo Hay una mina en la puerta principal, ojo Hay un puto lanzallamas dentro De nada sirve todo esto si nadie ataca Hay una escuadra entera, no tengo cuidado Madre Jakku, ¿cómo está la zona para soltar el head ahí? Eh, no, hay un Puma Vamos a matarla Opi rojo Opi rojo Chevy, ¿veis el Puma? Está entretiñado con nosotros No, ahora está mirando para vosotros, ¿no? Sí Hay gente va al Opi Eh, Opi fuera, ya está Me pones 76 arriba que no puedo Puta mierda Más no me podéis hacer Airhead A ver si Airhead Quedan tres minutos Oye, ha sido un placer luchar junto a ustedes Está muy divertido Él se ha puesto contra las cuerdas Sí, 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 hemos jugado muy bien Hostia, 50-50, que vamos a ver Pfff